Muchas veces nos llega un paciente con un chue hemorrágico y no sabemos qué decisión tomar. Entonces, ¿qué estrategias de reposición de volumen en chue hemorrágico grado 3 y 4 nosotros debemos de utilizar? Aunque para algunos colegas suene jocoso, la verdad es que si sangra sangre, pues repón sangre. Entonces tenemos que mirar, vamos a hacer una reposición de sangre 1-1-1. Entonces vamos a colocar un paquete globular, colocamos plasma y si las plaquetas están por debajo de 75 mil, 50 mil, inclusive 25 mil, pues debemos de reponer plaquetas. En casos excepcionales, cuando hay problemas a nivel cerebral y las plaquetas están por debajo de 100 mil, debemos de reponer plaquetas. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta en organizar todos los factores de la coagulación, que son 14 factores de coagulación. Mirar cómo está ligado el paciente, mirar que no exista una hipocalcemia, mirar que el porcentaje de fibrina no haya una hipofibrinogenemia que nos vaya a afectar la coagulación, digamos, del paciente. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico con pequeños animales. Pregúntenme y le respondemos desde Sala de Emergencias en YouTube, su canal y activen la campana de notificaciones. Hasta pronto. Chao.